No te preocupes, todo esto es normal Pero tú sabes que no te haces para llamar mi atención Tú tienes todo en ese ente, esto provoca tu sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano es silenciado, es total Es tanto que no cabe la medida actual Me alucines eso y eso es jodido, es tan terno ideal Entonces llegas, me me acercas, me abrazas Y luego es así de nuevo la de mi corazón Y me altero y me atrevo y me aferro y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese ente, esto provoca tu sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sé, 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 sé Y tú me dices tantas cosas bonitas, me vuelves loco, me provocas, me aguitas Después me miras y me pongo a temblar, en lo que veo y pienso mucho más Cabello, tonto, tonto, estat, cortadas de ver purpose y de televisión Pero tú sabes tienes lo que hacer para llamar mi atención Porque tienes todo en el seriesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal, porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Se, se, sexual, se, se, sexual porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Se, se, sexual, se, se, sexual porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sé, sé, sexual, sé, sé, sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual